Corta césped a batería, NIWA, modelo BCPW900, 36 volts, 21 pulgadas de diámetro de corte, muy buena máquina, muy práctica, tenemos por ejemplo para regular la altura de corte lo podemos hacer con una sola palanca, tenemos 6 posiciones distintas que las vamos regulando acá con esta palanquita que es muy suave, no hay que estar haciendo fuerza, nada, muy muy práctico, bolsa recolectora y también tenemos la opción de descarga lateral o podemos cerrar y hacer mulching, o sea tenemos las 3 opciones, práctico compartimento con holajamiento para 2 baterías, la que estamos utilizando y la de repuesto, con cada carga vamos a poder trabajar aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora, eso de que va a depender, de lo largo que esté el pasto, o sea de la fuerza que está haciendo la máquina, si el pasto está largo, 45 minutos, si estamos repasando el pasto normal, podemos llegar a extender hasta 1 hora con cada batería, entonces estamos cortando el pasto, nos quedamos sin batería, simplemente la reemplazamos de lugar, ponemos la otra y seguimos cortando, las baterías vienen con indicador de carga, como pueden ver, una maquinita muy práctica, muy recomendable, sobre todo en jardines donde hay irregularidades, o esos paques que están al costado de una laguna, donde hay una bajada, y no es recomendable utilizar las máquinas a explosión, porque las máquinas a explosión, si las inclinamos más de un 15%, el aceite se corre para un solo lugar y no nos lubrica bien la máquina. Así que bueno, nada, súper recomendable, a buen precio, y un muy buen equipo, un muy lindo equipo para el trabajo en casa. Saludos.